Buenas tardes, compañeras. Compañeros, con su permiso, presidente de la mesa directiva, yo obviamente votaré a favor, porque la naturaleza de esta reforma tiene que ver, sobre todo en Quintana Roo, con algo que ha lesionado profundamente en la mayoría de las veces a la clase trabajadora, a los trabajadores, a los trabajadores en general, particularmente del sector turismo. Y también en ocasiones ha golpeado a empleadores, a comerciantes, a empresarios, que han perdido incluso su fuente de donde dan trabajo por temas que tienen que ver con juicios fraudulentos. Pero miren, al final del día, lo que busca esta reforma es darle una celeridad, darle una prontitud, darle una transparencia y un profesionalismo a la justicia laboral. Eso es lo que busca. Eso es lo que se planteó. Y no es un tema privativo de Quintana Roo, es una reforma que emana de una reforma nacional, es decir, para los 32 estados de la República, para todo el territorio nacional, para los trabajadores de Baja California, de la Ciudad de México, de Yucatán, de Quintana Roo, es para todos. Ustedes saben que la materia laboral es federal, es una ley federal del trabajo, y que ahora, con esto, los estados tendrán tribunales, tendrán ya no esas juntas que conocen sobre todo los trabajadores que tienen que acudir a ellas, conocen los litigantes, los abogados, postulantes, que tienen que estar acudiendo, y que todos sabemos, en términos generales, bajo qué parámetros trabajaban, el calvario que tienen que pasar los trabajadores, el calvario que igual tienen que pasar, desde luego, en ocasiones, los empleadores, y que más de una vez impartían todo menos justicia. Impartían y se repartían todo menos justicia. Y el único repartido ahí era el pobre trabajador, o era el empleador de buena fe, y los únicos ganadores, pues, eran, obviamente, los malos servidores públicos. Pero este es un tema nacional, y que hoy Quintana Roo se está poniendo a la par. Y también que se está garantizando, porque aquí lo acaba de leer hace un momento el presidente de la Comisión del Trabajo, el presidente también de la mesa directiva, que hay el recurso necesario para cubrir las primeras necesidades que se van a ir teniendo al establecer todo este nuevo andamiaje de justicia laboral. Por eso, vamos a, bueno, voy a votar a favor, y sé que la gran mayoría de los diputados lo harán, porque aparte hay que reconocer, como ya se ha hecho, ha sido un trabajo no solo de los tres poderes, sino también de las diferentes fracciones parlamentarias que están representadas en este Congreso de Quintana Roo, y porque es lo justo para todas las trabajadoras y los trabajadores de Quintana Roo. Bueno, es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias y muchas felicidades, tanto a la diputada que era presidenta de la Comisión de Justicia, así como al presidente de la Comisión del Trabajo, al diputado Ramírez, y a todos los que participaron en los debates, en los foros, a los servidores públicos que nos acompañan, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo Estatal. Muchas gracias. Muy buenas tardes.